Deben cumplir patrones éticos y morales como atributos indispensables. Asumir las tareas judiciales con responsabilidad, sensibilidad, conscientes de la trascendencia que nuestro trabajo tiene para las personas naturales y jurídicas implicadas directa o indirectamente en los procesos y para la sociedad. Juran cumplir y hacer cumplir la constitución socialista y la legislación vigente de acuerdo a los principios implícitos. Juran. Y en el juramento implícita la labor de una joven generación de juristas. Supone para todos los jueces, no solamente para mí, un nuevo reto, simplemente con la implementación de las nuevas normas, normas que debemos hacer cumplir de la manera más eficaz y con la mayor celeridad posible. Debemos tener una preparación ardua. Yo como una juez profesional de nuevo ingreso y más joven que los demás, debo esforzarme, evidentemente el doble, el triple, estudiar más y para que todo salga bien. A los jóvenes corresponde mantener la continuidad de un sistema de servidores públicos. La función de impartir justicia entraña muchos valores que sobre todo nos han enseñado ahí con probidad, celeridad en los procesos, sobre todo conscientes de la responsabilidad que implica tener ese tipo de situaciones y sobre todo la justicia que hay que impartir en nombre del pueblo y como tiene que ser con los valores que siempre nos inculcaron en el tribunal. La firma del Código de Ética por Juristas Cienfuegueros es garantía de confianza y satisfacción del pueblo al que representan. El sistema de tribunales, como documento rector, tiene entre sus estrategias una serie de valores institucionales que debe formar parte de la cotidianidad de cada uno de los trabajadores, no solo de los jueces, llega hasta el último de nuestros trabajadores del sistema. Y por ello la importancia y la trascendencia del cumplimiento de nuestra misión con apego a la Constitución, con apego a las nuevas leyes y con apego a nuestro Código de Ética. Boris García Cuartero, Noticias U.